Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos me digan No de la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970, 1970, 1970, 1970 Y si un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Si no es paciente tatuado y en mi frente tiene vientre Madre marca pa'l paso siguiente